Trabajo con mucho lo que es el cooperativismo, así que yo me lo tengo en curso para terminar de formar algunos conceptos que yo tenía. Si bien por ahí tengo mucha teoría y mucha práctica, pero me faltaban algunos conceptos que por ahí a la hora del trabajo en concreto como que no sabes si está bien o está mal. Te ayudan un montón tener un curso así y que no tengan miedo porque cada cosa que uno estudia es un mundo que te abre un montón de puertas.